Nosotros pertenecemos a la coalición Vamos por Panamá, que lideriza a Juan Diego Vázquez y a Miguel Silva, que no es un partido político, somos mucho independientes a nivel nacional, que estamos optando para diferentes cargos. Estamos optando para la Asamblea Nacional, para diputados, para los municipios alcaldes y para representantes. Aquí en San Miguelito, hoy día, apoyamos a Irma Hernández para la Alcaldía y de los nueve corregimientos, siete tenemos participación de Vamos. Y bueno, aquí en Rufín Alfaro no tenemos de Vamos, pero está el independiente Iván Cerivín. Muchísimas gracias a los vecinos de Prisas del Golf, del corregimiento de Rufín Alfaro, que la noche de hoy han acudido al llamado para conocernos, para expresar sus necesidades, para poder hacer nuestras propuestas. De verdad que fue de mucho provecho que estuvieran hoy aquí. Queremos transformar todo lo que es la Asamblea Nacional, queremos transformar a Panamá. Te necesitamos aquí para poder lograrlo. ¡Vamos por el Pisa!